En el primer día nacional de la salsa, aquí en Orlando, transmitiendo y vivo a través de Z93 y Mega TV. Más unos fuertes aplausos a mi Terafink y a estos grandes músicos que la acompañan en la noche de hoy. Y la noche está bien coqueta, y estoy suelto como gavete, estoy como pitirre de posta, todo lo que se mueve la tiramos con caché y elegancia. Ya tú sabes que hay ambiente en el pasillo, vengo tocando de oído y vemos bajito con un secreto, y más feo que un carro por debajo. Así es que estamos suertecitos, pasándola bien. ¿La están pasando bien, mi gente? ¿La estamos pasando bien? Esto es a nivel internacional, de todos los países se dieron cita aquí en el Día Nacional de la Salsa. Como todos sabemos y de conocimiento, los que siguieron la línea de la promoción de Z93 y Mega TV, de los invitados en la noche de hoy, vamos a recibir con un fuerte aplauso, que se une nuevamente a mi Terafink, su invitado, Tony Vega. ¡Toni Vega! Roquero Roquero Muchos cubacheros no tienen humor Otros cubacheros no tienen humor Dicen que prefieren usar el humor Esos cubacheros no tienen humor Y hoy muchos salseros no bailan rumba Y no conocen cumbia noche en boleros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Y otros se la pasan en agujeros Ensayando con ritmos extranjeros Roquero ¡Fuera! 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 Habla Marcano, mamá. 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 Habla Marcano, mamá.